Hola, bienvenidos para Kai Clan. Hoy te quiero presentar algo muy especial y muy importante, al menos para mí, que es un antídoto, al menos el que yo uso, que es para quitar la gripe así, rapidito. Yo generalmente no tiendo a enfermarme, gracias a Dios, tengo un sistema inmune que es bastante fuerte, pero cuando siento que de pronto, ahorita que está viniendo este cambio de estación, que viene del verano para el semi invierno, porque aquí en Miami no hace mucho invierno, comencé, tenía tiempo que no lo sentía, a tener la nariz como aguadita, con esas mosquitos ahí, yo, no quiero estar enferma, vamos a cortar la culebra por la cabeza de una y vamos a curar esto, antes de que empiece a reproducirse cualquier cosa que está dentro. Entonces, fíjate, yo te voy a presentar aquí mis remedios, esto es lo que yo uso, ok, que son completamente naturales, que son a base de testes medicinales y orgánicos y otros secréticos que tengo por aquí. No soy doctora, no soy enfermera, yo no estoy diciendo que con esto te vas a curar, pero yo te estoy diciendo lo que yo uso para quitarme mi gripe apenas comienza y eso empieza a botar moco y todo porquería que tenga por dentro. Entonces, el té principal, hay dos principales que yo uso para la gripe, ok. Comienzo con el primero. El primero es el del berri. Esto lo puedes ver en las farmacias, ok. Si te vas a los counters, a los estantes que tienen todas las cosas para las gripes, los mocos y todo eso, vas a ver el del berri. El del berri son unas pelotitas de color moradito, le hacen un marketing fabuloso y hacen unas gomitas también que con esas gomitas te las tomas y eso te va a prevenir o disminuir la gripe. ¿Qué pasa? Yo siento que si uno se toma directamente el té, esto, esta es la base, esta es la raíz, se te va a quitar más rápido y vas a evitar la gripe que tú comiéndote unas comitas que está mezclada con azúcar, con glicerina. Lee los ingredientes de la etiqueta de atrás para que tú veas. Entonces, yo me voy por la raíz de lo que me cura que es el del berri. Este es el del berri. Como yo tengo tantos tés, yo siempre le pongo mi chuletica aquí de lo que yo he investigado porque me gusta investigar de lo que me tomo. Este es de color moradito, las pepitas y el sabor es un sabor dulzoncito, es un sabor agradable. No tiene nada de malo de verdad el sabor. Esto es a su vez un antioxidante, es full en vitaminas, antioxidantes para la piel, para que estés linda, fabulosa y todo eso. Es antiinflamatorio, es bueno para el estrés, para el corazón, para la fiebre, para bajarla, para regular la azúcar en la sangre y reducir el colesterol. Y también para protegerte de los rayos UV, ultravioletas. Entonces, el del berri tiene muchas propiedades, pero la principal digamos que es para la gripe. Entonces, aquí tenemos el número uno. Como la gripe viene con las membranas mucosas y todo eso que se empieza a botar y el agua que uno empieza a botar por la nariz y la tosecita, si es que llega, yo no tengo tos, pero cuando viene tos, esto es una maravilla. Esto también lo vas a ver en la farmacia que es el licorice, licorice. El sabor de esto es bastante particular. Estos son como unos palitos de color amarillo y a mí, en lo personal, me saben como esos palitos de navidad que son rojos y blancos, los bastoncitos. A mí me sabía eso. Es un sabor dulzoncito y es de color amarillo, unos tronquitos. Entonces, esto básicamente es excelentísimo, el licorice, para la bronquitis y para sacar específicamente los mocos que están dentro del pulmón y dentro del estómago. Lo puedes ver en Whole Foods, que también lo tienen, pero yo me voy por lo principal, que es lo maravilloso, que es la raíz de esto, que no esté mezclado con azúcar, glicerina y otro tipo de cosas. A su vez, esto es bueno, como ya te dije, para el estómago, para los pulmones, para la tos, bronquitis, para la menopausia y para la tos es bueno mezclarlo con un toquecito de miel, si tienes mucha tos. Pero esta es esencialmente esta hierba. Otra hierba súper importante es la neem. Estas son unas hojitas que se parecen a las hojitas de laurel. Este sabor sí es fuerte y este es un sabor bastante amargo, pero señores, esta hierba es súper poderosa. Las hojitas de neem. También lo puedes ver en el supermercado, el aceite esencial o el aceite puro, ese no te lo vayas a tomar, revisa siempre las etiquetas, lo que puedes consumir o no. Pero el té de estos sí te lo recomiendo. Esto es una maravilla para lo que tú tengas. Esto de hecho ayuda a eliminar las células cancerígenas. Tu sistema inmune te lo pone fuerte como un escudo. Esto es una hierba que nos regaló la naturaleza maravillosa. Adicional a esto, es bueno colocarlo, si quieres un baño relajante, en el agua. Puedes agarrar, hervir un poquito de esta agua y colocártelo en la piel si tienes heridas. De hecho es recomendable mezclar el neem con el hierro, que ya te lo va a mostrar otra hierba, con el hierro flowers y con el del berry. Entonces, este del neem es maravilloso para la piel, para las heridas, para las bacterias que tengas, bien sea por dentro y por fuera, para regular tu digestión. Lo único que no es bueno el neem es para, no es bueno que lo consuman las personas que están tratando de concebir. O sea, tu mujer que está tratando de tener bebitos en este momento, no te recomiendo el neem. El hierro flowers, que te la mencioné, que la puedes mezclar con el neem para ponértelo tópicamente y el del berry, esto es un antiviral y es excelente para la gripe, para bajar la fiebre. Estas son unas hojitas que se parecen a la manzanilla. El sabor de esto, vamos a ponértelo similar, es como el sabor de la manzanilla, ¿ok? Nada malo. Excelente para sanar heridas y bueno, te lo puedes poner de manera tópica. Adicional a esto, tenemos el osmantus. Este sabor y este té me fascina. Es un té dulzoncito, como un dulzón ligerito, como la miel. Es de color, son unas florecitas de color amarillito. Y esta es buena porque es un antioxidante. Entonces, como es un antioxidante, como la vitamina C, te va a subir el nivel de vitamina C. Es bueno para los radicales libres y si tú te lo quieres tomar de manera diaria, sobre todo a las mujeres que están buscando la parte anti-edad, de vernos lindas con ese globo en la piel y todo esto, esto es, además de rico, una maravilla. ¿Para qué más te sirve esto? Bueno, te fortalece los pulmones, los problemas respiratorios, problemas menstruales. Escucha aquí, mujeres, para la diarrea, relajante, anti-ansiedad y para las personas que tengan la saliva espesa. Esto es entre un sinfín de las buenas cosas que tiene el osmantus flowers. Yo después te voy a dejar aquí escrito en la descripción el nombre de cada una de estas hierbas. Tulsi. Tulsi la aprendí con todas estas cosas que yo he leído de la India. Me encanta aprender cosas nuevas. Y tulsi es, son unas hojitas, unas hierbitas chiquititas y es un saborcito parecido al, como a mentoladito. ¿Ok? Como el de la menta. Muy ligero. Esto es un antioxidante también y es bueno para poner tu sistema inmune fuerte y mantenerte siempre saludable. Para los radicales libres, volvemos con el tema de la piel. Para la bronquitis, para dormir, para aliviarte el estrés, entre todas las cosas maravillosas que esto tiene. Luego tengo por aquí la equinacea púrpura. E equinacea, para deletreártelo de esa manera, equinacea púrpura. Son unas hojitas también. El sabor es un saborcito, digamos, no tan amargo y no dulzón. Va parecido a un sabor como el del tulsi, ligeramente a mentoladito, más o menos. Este es un antiviral, es excelente para la tos y para la bronquitis y para los mocos, todo lo que tengas dentro. Es bueno para las picadas de culebra, para un drenaje linfático y para limpiar de la sangre. Este es una buena combinación, como es para limpiar la sangre, la equinacea púrpura con el burdock root, que esto es uno de mis tefes favoritos, el burdock root. Eso es otro costal. Marjoram. Marjoram es para los problemas respiratorios. Todo lo que se encarga de la parte del sistema respiratorio, esto va de la familia del marjoram. Son unas hojitas chiquititas, como decir la camomila. Es bueno hacer gargarismos con esto, lo pones en tu agüita, lo puedes mezclar si quieres con un poco de baking soda, con el polvito este blanco, haces tus gárgaras y ya está como para matar las bacterias. Para matar los hongos y la cándida, también es maravilloso. También se usa, hay personas que lo usan como sazonador, porque tiene un toquecito técnico como el del orégano. Y por último, te quiero mostrar el anís, el anís estrellado. Creo que todos conocemos el anís estrellado. No solamente se toman como un calmante para eliminar los gases. Esto se lo da mucho, por lo menos en Venezuela, en los hospitales, a las mujeres que estaban recién paridas, recién operadas con su cesárea, porque la gente se llena de gases. Y bueno, esto es una buena manera de quitarte los gases, porque actúa sobre la digestión, sobre la gripe y el aliento y problemas menstruales. Entonces, fíjate, yo agarro todo este montón de tejas, así tal cual, como una brujita, y vengo y me vengo a la paila de la brujita, que es esta tetera que tengo por aquí. Es una tetera grande, le he hecho, yo cocino mucho al ojo, pero le he hecho aproximadamente como unos dos vasos de agua, la pongo a hervir a un fuego bajito, esto es muy importante. No la vayas a dejar hervir a fuego como si fuese una pasta, porque son hierbas, las hierbas son delicadas. Déjale un fuego muy bajito, que tú sepas que esto va a aguantar aquí por un buen rato, no se va a evaporar y no se va a botar tampoco. Y con esta tapita, así medio tapadita, ¿ok? No la pongas toda, porque si no, si hay probabilidades, como una tetera, de que se bote, así lo hago yo. Y le pongo de cada una de estas hierbas, unas dos cucharaditas, las dos cucharaditas de café, excepción que le pongo más del licorice y el del berry. El del berry le pongo como unas cuatro cucharaditas de este y del del berry también, porque el del berry va directo para sacar todas esas mucosas que uno tiene por dentro, lo que está en los pulmones y el del berry para que saque toda esa gripe y toda esa bacteria. Entonces, bueno, de esta manera yo lo preparo, después yo agarro mi tacita, porque como todas las hierbas están metidas aquí adentro. ¡Ah! Y el tiempo, lo dejo aproximadamente como unos 30 minutos. Me gusta dejarlo bastante tiempo. Es decir, yo no es que hiervo el agua, así es como me funciona. Yo no es que hiervo el agua, pongo el agua hervida aquí, después pongo la hierbita, la matita y lo saco. ¡No! Yo lo dejo, digamos, como que se saque lo máximo que se pueda. Ahora, como todo esto va a estar lleno de hierbitas, yo lo que agarro, está mi manera práctica, este colador que tengo por aquí, lo coloco encima y sirvo mi té para que todas las hierbitas me queden allí. Y luego, obviamente, boto esas hierbitas que me quedan en el colador. Y aquí de esta manera, me queda mi tecito. Y me lo tomo. Entonces, esta es mi poción mágica que yo tengo, que es para eliminar la gripe de una vez y todo eso que uno siente botando en la nariz. ¿Cómo complemento yo esto? Lo complemento con esta maravilla que esto yo lo uso bastante, al menos cuatro veces a la semana. Yo uso esto, limpiarme la nariz con mi agua salada. No es cualquier agua salada, no vayas a usar la sal de la cocina porque te va a irritar las fosas nasales. Yo uso esta marca, he probado la marca genérica de Walgreens y otra marca allí. De verdad no me gusta. Esta marca me gusta muchísimo. Siento que no me irrita, siento que sale todo lo que tenga que salir. Agarras un sobrecito de esto y ese sobrecito lo vas a colocar dentro de esta botella. Bueno, yo uso esta botella, me gusta muchísimo. Antiguamente usaba una inyectadora que es grandísima, obviamente sin la aguja, sino con una goma. Pero eso se daña y eso no dura nada. Entonces yo uso esto, lo lleno, momentito Kona, lo lleno, los caseres del hogar, lo lleno con agua tibiecita y le pongo todo el sobrecito completo, lo lleno hasta acá. Que no te vaya a quemar porque si no te vas a quemar la nariz y que no esté fría tampoco porque también te vas a quemar la nariz. Tú la pones aquí como un tetero y veas que esté tibia, tolerable. Entonces tú agarras, te vas en el lavamanos o dentro de la ducha, como sea más cómodo, lo inclinas, soplas aquí, tiene agua, empujas aquí, lo aprietas y te va a rodar. Y pones la cabeza así medio inclinada, te va a rodar todo el agua de aquí arriba hasta acá abajo y lo botas. Luego agarras y del otro lado de la nariz, la misma cuestión, aprietas aquí, terminas de botar todo lo que tengas aquí, todo esto te lo vas a poner en la nariz. Se va a meter el agua por un canal y sale por el otro canal. Y te doy un truco porque después hay una partecita de agua que te queda dentro de la nariz y después como que uno no, como que molesta y después vas caminando y como que sale el agüita de pronto. Facilísimo, tú vas a agarrar y vas a ponerte la cabeza así, te pones la cabeza, medio sacudes un poquito y cuando hagas eso, ahí vas a terminar de botar cualquier agüita que te quede en la nariz. Esto es para que después no estés en la calle caminando y botes el agüita salada que tienes allí. Bueno, este es mi remedio natural y orgánico, esto es lo que yo tomo cuando tengo gripe y para evitarla de una y se me quita. No soy doctora, vuelvo y repito, siempre consulta con tu médico. Si te gustó este video y si has probado alguna de estas hierbas o si la vas a probar y te hizo efecto, pues déjamelo saber aquí abajo porque me encanta leerte. Suscríbete y aprieta la campanita que tengas un día saludable y feliz.